Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura Salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia Y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento Vienes derribando los muros de la noche, nítido e inmenso Comandante Carlos, Carlos Fonseca, callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Fonseca, callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Cuando apareciste llegaste a nosotros, con tus ojos meopes, azules, intensos Fuiste desde entonces el hermano, tarco, indeclinable, sempiterno Fuiste mecanobra, formiga, martillo Y al día siguiente de nuestro encuentro Vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo Comandante Carlos, Carlos Fonseca, callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Fonseca, callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Una bala en la selva de Sinica, penetró en tu reacción Corazón de santo, y estalló tu sangre en nuestras vidas Como una gigante bomba de contacto Desbordante de amor hacia los hombres Trinitaria roja, tu pecho desnudo Tus ojos azules generosos Apuntando firmes hacia el futuro Comandante Carlos, Carlos Fonseca Callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Fonseca, callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Cuando los afiches del tirano Sean insepultas, huellas de la escurria Cuando los traidores y cobardes Sean referencias de una vieja historia Las generaciones venideras, de la Nicaragua libre y luminosa Van a recordarte eternamente Con tu carabina disparando auroras Comandante Carlos, Carlos Fonseca Callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Fonseca Callacán vencedor de la muerte Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente Movio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente